¡Mikey! ¡Tiene que abundarse! Cuando te dicen eso, no está, no la de otro. Es el sentido que se vea arriba, que se vea que se va enojado. Pero, ¿Mikey? ¿No está? ¡Mikey! ¡Mira, mira! Es decir, acaba de hacer el salto, pero que pasa lo rompando, rompando las cabezas. Se lo va a conseguir las cabezas. ¡Qué tal! ¡Qué tal! Le queda una vuelta, una vuelta. Pero va girando. ¡La planta, la planta! ¡Aquien al cabezas! ¡Gracias! ¡Dalla, la planta! ¡Sí, tu vos asesiste! ¡Están!